Es el mismo quedarse en la casa que no cumplen la cuarentena. Salimos a hacer un recorrido, nos encontramos con gente paseando, fíjate. Gente paseando, muchos sin mascarilla. Y lo peor aún es que cuando los dejábamos al descubierto y les preguntábamos por qué actuaban con una violencia inusitada. Recorrimos distintas calles de la región metropolitana. Y aquí está una nota que preparamos en el equipo de Contigo en la mañana de los infractores en cuarentena. Tranquilamente por el centro de Santiago caminando. Por ejemplo, la gente no lo ha entendido de esa manera y has vuelto a salir a la vía pública. En los buses de red se está señalando que por seguridad mantén distancia. Mira, aquí en la plaza también hay varios que no cumplen con el uso de la mascarilla. Vamos a ir a hablar con este joven. ¿Se da cuenta que con su actitud, señora, perjudica a gente que sí respeta la cuarentena total? No, tranquilo, no, caballero. Cuarentena total en el Gran Santiago. Salimos a las calles de la capital y nos encontramos con una serie de infractores. Gran cantidad de gente en las calles, algunos paseando, otros sin mascarilla. Y una violencia desmedida e injustificada cuando los dejamos al descubierto en sus faltas. En este momento nos están haciendo un control. Habitualmente, ¿por qué no se hace control a las personas que infringen la cuarentena total y solo se les hace a los automovilistas? Todo en medio de una pregunta que autoridades, expertos y la ciudadanía se hace. ¿Por qué? Pese a que el gobierno exige quedarse en casa, aún hay gente que sigue saliendo a la calle. Mira acá toda la gente que hay. Si podemos enfocar con la cámara, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. ¿Todas estas personas tendrán su permiso para circular en la calle? Vamos a preguntarle. Señora, ¿usted tiene permiso para andar en la calle? Sí. ¿Lo puede mostrar? No. Nuestro recorrido nos lleva al Metro Quinta Normal. Es aquí que encontramos a este hombre quien aparentemente se tomó un tiempo para descansar en su trabajo. Este es otro de los problemas que hemos visto en las calles que tiene que ver con que muchas de las personas que andan están sin mascarilla. Así, pasaron los minutos y siguió cometiendo la misma falta. Han pasado varios minutos que hemos estado aquí en la esquina de Matucana con Catedral y esta persona sigue sin usar la mascarilla. Nosotros lo vimos hace rato y usted todo el rato ha estado sin mascarilla. ¿No le parece que está cometiendo una infracción grave en este momento? Sí, pero paré un poquito a comer, así que... Pero nosotros cuando lo vimos todo el rato nos estaba comiendo. Sí, acabo de terminar de comer. Eso. ¿Y ha visto mucha gente en la calle en comparación a otros días? Sí, hoy día sí, harto, harto. ¿Sinceramente usted se está poniendo la mascarilla ahora porque llegamos nosotros? No necesariamente, sino que ya tengo que irme, así que por eso. Pero no todos reaccionan tan bien. Fíjese en este otro hombre que sacó a pasear a su mascota. Sabemos que existe un permiso para solicitar esa autorización, pero aquí el problema es otro. ¿Se dio cuenta? Anda sin mascarilla. Mira, aquí en la plaza también hay varios que no cumplen con el uso de la mascarilla. Vamos a ir a hablar con este joven. Y al querer conversar con él se percata que estamos con cámara y se pone la mascarilla, pero prefiere no responder a nuestras preguntas. Debimos que estaba sin mascarilla harto rato acá en la plaza. Queríamos saber por qué no respeta la normativa impuesta por la autoridad. O sea, no quiere hablar entonces. ¿Y ahora te gustaste la mascarilla porque estábamos nosotros? No te lo respondí mal. Si bien no reaccionó mal, hay otros que al ver que estamos grabando se molestan. Es el caso de este hombre que encamina tranquilamente. Hola, señor. Hola, joven. Andamos con permiso. Ah, con joven hola le podemos hacer una consulta. Pero tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo, amigo. Ahora decís tranquilo, ¿no? Sí, pero no te gusta provocar. Pero te gusta provocar. Ahora decís tranquilo y quieres provocar. Pero bien, pero tranquilo. Ahora vos decís tranquilo también. Pero mira, te puedo contar. Te puedo contar lo que estamos haciendo, ¿no? Al ver que grabábamos su falta, reacciona indignado con nuestro camarógrafo. Ya, pero si no te estoy haciendo nada. ¿Tienes cierto lo que te digo? Que genera una provocación y luego esperai a que uno se comporte tranquilamente. Te podemos explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Te podemos explicar en buenos términos. ¿Sabes responder? Sí. Entonces, pero estoy haciendo mi trabajo. Nunca entendió que estábamos haciendo una nota. Su molestia fue evidente. Pero el que estaba cometiendo la falta es usted, no nosotros. ¿Le podemos explicar? No. Ya, listo. Gracias. Que los fallecidos todos los días suben. La nómina de fallecidos todos los días es muchísima. ¿Y por qué cree que la gente sigue saliendo a la calle? Falta de conciencia. Respeto hacia los demás. Yo en este momento vengo del trabajo, trabajo del hospital. Por eso estoy en la calle. Pero no se justifica que estén gente en la calle haciendo cosas que no corresponden. Tal como él, encontramos a varios caminando por distintas calles de Santiago. ¿Por qué algunos no hacen caso y salen igual? Hoy en día, cuando la explosión está completamente desatada de contagio en nuestro país y cuando más necesitamos la empatía de los y las ciudadanas, lamentablemente el gobierno no ha podido orientar las prácticas de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas porque ha perdido la confianza completa de sus ciudadanos al no ver en las medidas que han tomado una respuesta positiva a la disminución de la curva de ascenso del virus. Por esto, la autoridad dispuso una serie de multas a los infractores. Estas pueden ir desde los 300 mil pesos a un millón de pesos según el Código Penal y otras desde los 5 mil pesos a los dos millones y medio de pesos según el Código Sanitario. Incluso, presidió menor en su grado mínimo desde 61 a 540 días de cárcel. Para algunos, estas sanciones no tienen mucho asidero porque es muy poco el control que se haría en las calles. En este momento no están haciendo un control. Habitualmente, ¿por qué no se hace control a las personas que infringen la cuarentena total y solo se les hace a los automovilistas? ¿Hay alguna explicación al respecto de eso? En los buses de red se está señalando que por seguridad mantén distancia. ¿Ustedes tienen claro qué significa la distancia social? Sí, somos familia. Ah, y por eso están cerca. Pero igual no sería que se debería respetar la distancia social. No, no solo se tendría que respetar, pero respetar. ¿Hay gente que no la respeta? No, igual se ve aquí de todo. Como mando marihuana aquí. ¿La gente sale igual? Sí. Mira acá toda la gente que hay. Si podemos enfocar con la cámara, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. ¿Todas estas personas tendrán su permiso para circular en la calle? Vamos a preguntarle. Señora, ¿usted tiene permiso para andar en la calle? Sí. ¿Lo puede mostrar? No. Caballero, una consulta. ¿Usted tiene permiso para andar en la calle? Sí. ¿Qué permiso sacó? Salvo conducto por mi trabajo. ¿Cuánta gente muere por enfermedad respiratoria en un año normal? ¿Tú crees que las cifras no son las reales? En julio del 2017 murieron 1.450 personas de enfermedad respiratoria. No había muerto tanta gente en un mismo mes por un tema como este. Guillermo tiene este local en calle Merced y como varios chilenos deben salir necesariamente a la calle para seguir vendiendo, dice, no le queda otra. Hay mucha gente que tiene que trabajar necesariamente para generar recursos. ¿Es el caso de usted? Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse, tenemos gente trabajando con nosotros, no podemos cerrar y dejarla en la calle. Estamos tratando de trabajar para al menos pagar algo los costos fijos, algo de los sueldos. ¿Y qué le parece que haya gente que salga a la calle sin necesidad, que podría estar en la casa? La gente que sale sin necesidad es criminal. La gente que sale a la calle por trabajo es para comer. Es una gran diferencia. Mucha gente que no respeta la cuarentena de tal, pero es porque tiene que en el fondo alimentarse, tiene que trabajar para vivir. Tiene que trabajar para vivir. Las personas que salen a la calle a hacer fiesta o algo así, son criminales. Su historia representa a muchos chilenos que se ven obligados a salir de sus casas. Nosotros estamos a dos cuadras, tres cuadras del centro de la estrellada social. Nos tocó súper duro. Llevió nuestra gran pandemia y estamos trabajando cuatro horas diarias. Tú que trabajas en delivery, ¿qué permiso tienes tú para andar en la calle? Nosotros cargamos un permiso que nos da la aplicación, con el root, nombre y todo. ¿Y eso te permite estar desde qué hora hasta qué hora? Mira, o sea, por el conocimiento que yo tengo, en horario que no hay toque de queda. ¿Usted sacó el permiso para estar en la calle en este momento? Vamos repartiendo bancitos a la gente de la calle. ¿Por qué necesitas ayudar? No hay ayuda, hay que ayudar a la gente de la comunidad. ¿Me gustaría que existiera un permiso para poder hacer esto? En el fondo, ¿un permiso para salir a la calle? Buena idea. ¿Se dio una buena idea? Sí. ¿Sacó el permiso? ¿Dónde lo sacó? ¿Cómo se llama? ¿Comisaría virtual? ¿Y por cuánto rato sacó el permiso? Son media hora. Otros, en cambio, simplemente salen porque quieren. Y como dicen los especialistas, son porfiados. Quería mostrar si tiene el permiso. ¿No puede mostrar el permiso? Tranquilamente por el centro de Santiago Caminado. Queríamos hacer una consulta para Chilevisión. ¿Usted tiene el permiso para andar en la calle con los perros? ¿Tiene el permiso? Y no solo él se hizo el desentendido. Hay varios a quienes les preguntamos si habían sacado su permiso, pero no quisieron mostrar la autorización. Sí, venimos llegando. ¿Y sacó el permiso para pasear a los perritos? Lo tengo. Tengo permiso. ¿Y lo puede mostrar? No cuesta nada sacar el permiso en el sitio web comisariavirtual.cl. No se van a demorar ni 10 minutos en realizarlo, pero muchos no lo hacen. ¿Sacó su permiso? Es que no, no saqué porque voy aquí nomás a la esquina. ¿Y cuántas veces sale el día a comprar, por ejemplo? Una, no, es que no salgo casi. ¿Usted anda haciendo un trámite, señorita? Sí, vamos a la formación. ¿Y sacó el permiso en comisariavirtual? Sí. ¿Cuánto dura ese permiso? ¿Cuatro horas? ¿Tres? ¿No dura cuatro horas? Tres, cuatro horas, algo así. Y te llevo un comprobante. Sí. ¿Lo puede mostrar? No. Es que queremos confirmar en el fondo para ver si lo tiene, porque hay mucha gente que sale sin el permiso. Hay gente que se toma la salida en cuarentena total, como si fuera lo más normal del mundo, caminando tranquilamente. Vamos a preguntarle. Disculpa, ¿ustedes tienen permiso para andar en la calle? Sí. ¿Qué permiso sacaron? Servicio, o sea, el individual para comprar insumos básicos. ¿Sacó el permiso para sacar a pasear al perro? Sí. ¿Y lo puede mostrar? Voy a dejar paquete. ¿Va a trabajar? ¿Y sacó su permiso? Sí, sí, el salvoconducto me lo da la empresa. ¿Y ese salvoconducto todos los días? Cuando tengo que salir a trabajar. ¿Y lo ando trayendo ahora? En el celular. Ahí está el salvoconducto de la señora, donde sale el trayecto, la fecha, la hora, la dirección de origen y la dirección de destino. Aquí se da otra falta recurrente. Muchos salen a la calle a hacer trámites innecesarios que perfectamente pueden realizarse por internet. La gente hoy en día está pidiendo cada vez más permisos para pasear a sus mascotas, poder ir al supermercado o poder tener otro tipo de actividades. Es porque no hemos tenido una política pública que paulatinamente haya ido conduciendo a las personas a una nueva forma de relacionarse con el virus. En este momento nos están haciendo un control. Habitualmente, ¿por qué no se hace control a las personas que infringen la cuarentena total y solo se les hace a los automovilistas? No sé. ¿Hay alguna explicación al respecto de eso? No, no. Nos trasladamos ahora a la calle Siria, en Santiago Poniente. Estas dos personas caminan como si fuera un día normal. Estas dos personas que van a pasar aquí caminando tranquilamente en plena cuarentena total. Caballero, una consulta. Señora, ¿tienen el permiso para andar en la calle hasta ahora? Sí, pues. ¿Sí? Obvio. ¿No pueden mostrar el permiso? De un momento a otro, la reacción de este hombre cambia violentamente. ¿Usted tiene permiso para andar en la calle? No me hagas la atención. No me hagas la atención. No me hagas la atención. Que somos de Chile, edición del programa Contigo en la Mañana. Solamente le queremos preguntar si tiene el permiso para salir a la calle. Acá al lado. Ya no te dirás ni una cosa. No. No, tranquilo, no. Caballero. Indignado. Descarga toda su ira en contra de nuestro camarógrafo. Si hasta nos bota la cámara. No. Caballero, tranquilo. ¿Entonces no nada, amigo? Caballero, tranquilo. No le vamos a hacer nada. Caballero, tranquilo. Solamente. No, no. La preocupación de la policía hoy no solo es sancionar a infractores como este hombre, sino que también arrestar a quienes salen a la calle a delinquir. Casi 2.000 detenidos de ellos fueron por delito de mayor connotación social, destacando que 650 corresponden al delito de robo y más de 200 a robos con violencia. De ellos, además, podemos decir que un casi 60% corresponde a delitos por personas que infringieron aquellas medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto, como el toque de queda y la cuarentena. La fiscalización en las calles incluso ha logrado detener a otros antisociales, donde se ha incautado armamento y se han desbaratado otras bandas que operan en tiempos de pandemia. Más de 700 personas se encontraban con alguna situación pendiente con la justicia y fueron detenidos para ser puestos a disposición de los tribunales y más de 400 personas se encontraban infringiendo la ley de droga. Al desplegar sus declaraciones en números, estos se traducen en 17.418 detenidos entre el 25 y el 31 de mayo pasado, donde se registran 1987 arrestos por delitos de mayor connotación social. Claro, la preocupación es combatir a delincuentes que se han aprovechado de esta crisis sanitaria. Mucha gente tiene miedo, quien no quiere ir al supermercado, no quiere salir, no quiere ir a la vega. ¿No quieren comprar acá? Claro. Ahora lo que sí es una por una, se vende más, pero los asaltos son más. ¿Están asaltados acá? No, pero aquí la calle está como loco. ¿Han asaltado, andan asaltando en la calle? Sí. Aquí es la panadería hace anoche. Francisco tiene este local en el barrio de Las Artes, y pese a esa delincuencia de la que ha sido testigo, sigue trabajando. Es igual que está tóxico al ambiente por estos días. ¿Cómo funciona el permiso, en su caso, para trabajar en su local? ¿Cómo haces para funcionar acá en negocio con cuarentena total? ¿Tienes que sacar algún permiso? Sí, ¿cuál es el permiso? Otros en Estación Central no cuentan con ese permiso para vender en la calle, pero se ven obligados. Es la única forma que tienen para generar dinero para vivir. Nosotros entendemos que hay mucha gente que está trabajando porque no tiene... Y por eso se ven obligados a trabajar. Y por eso se ven obligados a trabajar. Tenemos que trabajar a la fuerza. A unas pocas cuadras, en este mismo sector, hay quienes otra vez llegan a la violencia. Y no entienden que estamos haciendo un reporteo en la calle. Hola, caballero. Pero tranquilo. Te estoy dando por sentencia. Pero tranquilo, caballero. ¿Qué le pasa, caballero? Estamos en la vía pública. Estamos en la vía pública, caballero. ¿Por qué le molesta tanto que estemos grabando? Estamos grabando para televisión. ¿Cuál es el problema? Los minutos pasaban. Y este hombre seguía molesto. ¿Pero cuál es el problema, caballero? Pero estoy grabando el nombre. Nos estábamos grabando el negocio. ¿Sabes? Le cuento. Pero le cuento lo que estamos grabando. Seguro, 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 seguro. Tranquilo, caballero. Lo único que queríamos era grabar a quienes salen de la casa sin el permiso temporal. Pero él nunca quiso entender. ¿Cuál es el problema? Estamos grabando en la calle. Pero no estábamos grabando el negocio. Sale en televisión. No, pero no, 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 no. Pero ¿cuál es el problema, caballero? Dicen que el que nada hace, nada teme. Pero bueno, hay quienes sí son conscientes y no tienen ningún problema en acreditar el permiso correspondiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Tú tienes permiso para venir a comprar? ¿Usted sacó el permiso? También, sí. ¿Lo puede mostrar? Permiso, tráiganmelo. El paseo a las mascotas es recurrente en tiempos de pandemia. Así como también no sacar el permiso. ¿Y usted tiene el permiso para sacar a pasear a su mascota? Sí. ¿Sí? ¿Me lo puede mostrar? No, porque lo deja arriba. ¿Arriba dónde? En su casa, por si vivo ahí en la esquina. Pero el permiso tiene que andarlo trayendo, porque imagínese, la sorprende carabinero, le pueden excursar una multa. Es que si se aleja, lo va a morder la noche. ¿Cuántas veces al día saca a pasear a su mascota? Dos veces. ¿Dos veces al día? Dos veces. ¿Cuánto rato? La saco en la mañana y la saco en la tarde. ¿Y lo cree, señora, que una amiga un poquito exagerada saca las dos veces al día, teniendo en cuenta que la autoridad está diciendo que nos mantengamos en la casa? Sí, pero se estresan los perritos. Observe ahora a estas dos jóvenes que están de lo más relajadas en el parque forestal. A fumar, se queda sentada aquí en el parque. Hola. ¿A ustedes les parece bien salir a fumar aquí, a sentarse acá en el parque en tiempos de cuarentena total? No. ¿No te parece bien? No. ¿Y por qué lo estás haciendo entonces? Vale. ¿Por qué no voy a fumar adentro? No están paseando a su mascota, tampoco van a comprar. Y además están incumpliendo a otra falta y en el fondo estás sin mascarilla. Se me quedó adentro la mascarilla. ¿No te da un poquito de remordimiento? ¿No tienes conciencia de que puedes perjudicar a alguien que te puedan contagiar incluso? Sí, pero se me quedó adentro la mascarilla. Si te sorprendiera Carabineros, por ejemplo, ahora te van a cursar una infracción. ¿Y usted sabe la respuesta o qué quiere que le diga así? ¿No han visto las noticias de lo que está pasando? ¿Y qué opinas de eso? O sea, está mal lo que estamos haciendo, pero si no hay nadie tampoco. Claramente no toman conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Tú quizás a lo mejor estabas sintomática y contagia a alguna persona? No hay nadie en el lado mío. Ah, ¿tenés permiso? ¿Y qué permiso es ese? Un permiso. Mira, ahora la joven nos dice que tiene un permiso. ¿Qué permiso sacaste? Bueno, ¿y dónde está ese permiso al que hace referencia? Ah, ya no le voy a decir si ya se iba o no te lo voy a decir. ¿Pero permiso para qué sacaste? No le voy a decir. Porque no existe el permiso para salir a fumar y sentarse en el parque. Ojalá se pudiera sacar. Nunca lo mostró. Si hubiese estado Carabineros, se arriesgaban a una multa de dos millones de pesos. Para que usted lo tenga claro, los tipos de partes pueden llegar incluso hasta los 50 millones de pesos. Y no se ha respetado la cuarentena justamente porque no se respeta hoy en día el gobierno. Y no se respeta el gobierno porque hemos entrado en una crisis completamente institucional y de los actores políticos que hoy en día nos están orientando en el COVID-19. Son las infracciones más comunes durante pandemia de quienes siguen sin tomar conciencia y salen a la calle sin los permisos correspondientes. Mano dura a pie de los ciudadanos quienes no quieren que por culpa de algunos irresponsables el coronavirus se siga propagando. ¡Gracias!